¿Al final sí valoramos el partido por las ocasiones? Yo creo que el Elche hoy ha sido el que ha tenido las mejores ocasiones y el que al final yo creo ha tenido más momentos en el partido que ha sido protagonista y ha merecido más, pero al final el fútbol es caprichoso y me quedo con que al final el punto en este campo tiene para nosotros mucho valor, es un campo muy difícil y sobre todo cómo hemos competido, incluso después de haber encajado el gol en el mejor momento de la primera parte, que es cuando mejor estábamos el equipo se ha repuesto, hemos sabido controlar muy bien sus contras en la segunda parte y creo que como mínimo el empate, pero algo más, creo que hemos trabajado el partido para algo más La verdad es que Rubén ha sido un partido muy bonito, sobre todo de cara al espectador con muchas ocasiones, parada de los porteros, balones a los largueros, ha sido un poco de todo Sí, ya te digo que en esa primera parte en la que hemos llegado al descanso sin merecernos absolutamente nada el 1-0, pues el equipo al final no le puede decir mucho a los jugadores cuando están haciendo las cosas bien y el partido, las ocasiones no salen Hemos tenido dos momentos muy importantes que ha sido el minuto 45 antes de acabar la primera parte que podíamos haber hecho el 1-1 con el disparo de Álvaro y después nada más empezar otra acción de León para el 1-1 y al final, a pesar de eso, el equipo ha seguido manteniendo el control creo que hemos manejado muy bien las situaciones que teníamos y sobre todo la ansiedad esa de ir perdiendo y es absolutamente merecido el 1-1 y hemos tenido incluso la posibilidad de final del 1-2 y bueno, te quedas con la sensación de que más pero un punto siempre es positivo Sí, precisamente eso es lo que viene el hecho de que el equipo que se debe haber encajado el gol ha seguido manteniendo esa filosofía y esa idea de luego, pues la primera vez se vuelve Sí, es lo que venimos un poco trabajando esta madurez, esta mentalidad de no bajar los brazos de seguir compitiendo sobre todo que el equipo sea continuo también se está viendo que evidentemente con el paso de la competición el nivel físico está subiendo de los jugadores y esto nos permite también ser presionantes como hemos sido hoy durante todo el partido y que hemos puesto muchas dificultades a Lugo en su salida de balón un equipo que juega bien, que es protagonista y creo que hemos hecho un partido muy completo y bueno, pues el punto al final es uno más pero bueno, te da la sensación de que hoy el Elche ha merecido algo más Eso te iba a preguntar, que supone el punto y sobre todo por cómo se ha conseguido parece que el equipo ha vuelto a encontrar el camino Sí, sobre todo porque veníamos hablando de que durante la semana no conformarnos con ese buen partido de Osasuna y veníamos haciendo las cosas bien ya desde el partido de Leganés luego en Zaragoza no tuvimos la suerte en el resultado pero luego con Osasuna sí y yo creo que hoy en esa continuidad del trabajo en ese querer ser siempre el dueño del juego pues creo que hoy hemos dado un paso adelante también en un campo muy difícil en un campo contra un equipo que no había perdido aquí más que con el Córdoba y había cosechado un empate con el Zaragoza entonces para nosotros tiene mucho valor lo que pasa que en la ambición de querer mirar hacia arriba pues te da la sensación de que por lo que ha pasado en el encuentro hemos merecido más Bueno, para nosotros el Sergio es importante porque es nuestro finalizador y bueno, al final creo que mucho del trabajo que se aprovecha del trabajo que hace el equipo y yo creo que en este sentido pues está compitiendo bien y bueno, yo lo que le exijo siempre es mucho más pero sí que es verdad que está rentabilizando hoy ha tenido dos ocasiones y ha hecho una bueno, pues nos sirve para sumar un punto más Bueno, yo en la previa anterior he tenido una entrevista ahora después y bueno, él ha reconocido que las mejores ocasiones han sido para el Elche lo que pasa que es verdad que los partidos al final hay que materializar las ocasiones que tienen nosotros hoy no hemos tenido esa fortuna pero para mí lo importante es que las hemos generado y que hemos competido a gran nivel durante 90 minutos y sobre todo que a pesar de de ese 1-0 injusto en lo que se estaba viendo en el partido el equipo ha seguido manteniendo una buena mentalidad y que ha sabido interpretar el partido que teníamos que jugar no nos hemos, digamos aturullado no hemos tenido ansiedad y creo que hemos trabajado bien para encontrar el empate Bueno, hoy sabíamos que que era una posibilidad de si el partido no iba bien y creo que hoy ha interpretado bien ha interpretado que teníamos que tener posesión que teníamos que jugar por fuera y evidentemente pues en los minutos que va disputando pues tiene que aprovechar las oportunidades para poder estar y para poder tener la posibilidad de entrar de inicio pero al final creo que lo importante es que él vaya dando pequeños saltos hacia adelante en la mejora y bueno, hoy nos ha dado cosas y hay otras cosas que evidentemente que tiene que mejorar pues en la disputa en el vivir el partido y bueno, pues creo que ha sido ha sido hoy no nos ha aportado cosas en el momento del partido que necesitábamos ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?